Está muy bien, realmente está muy bien porque yo no había escuchado esa historia y me gusta que sea algo novedoso. Normalmente siempre la misma historia y esa historia es algo diferente. Cuenta parte de la geografía de la provincia de Chiriquí y pues va ligado a situaciones que la gente decía anteriormente, ah, es que en la espalda del volcán se escuchaba murmurar de este sonido y se escuchaba la jauría de los perros y no hacían así, sino hacían asa. Pero las leyendas y las tradiciones pues nacen principalmente de la necesidad de darle explicación a algún tipo de fenómeno. Y bueno, mira, yo comento esto y me gusta que estamos en este tiempo que viene el Halloween y todo esto porque es una festividad que es una festividad turística y es una festividad que nosotros como panameños no estamos acostumbrados a escuchar ni a celebrar. Sin embargo, vamos a darle un poquito de realce porque ya prácticamente el otro sábado, el otro sábado ya estamos en víspera y nosotros tenemos que conocer pues un poco de las leyendas y tradiciones de nuestro pueblo porque eso es parte del turismo. Entonces, bueno, siempre las personas buscan darle una explicación pues un poco lógica a las cosas que suceden. Y tal vez el ruido se escuchaba de esa manera producto de la altura en la que se encuentra el volcán Barú, que es la máxima altura en nuestro país y aparte de eso que pues algunas características específicas de estar en un área alta, como ecos y cosas así, entonces la gente tenía que buscarle alguna lógica a los sonidos y prefirieron crear esta historia, esta leyenda, así como el hombre del petate que los niños le dicen no, pórtate bien que si no va a venir el hombre del petate y ya se le busca una, así somos nosotros los panameños, buscamos una, como decirte, buscamos una explicación a los fenómenos ya sean naturales o extraños que son para nosotros inexplicables, ¿ok? Bien, yo te voy a compartir un video, porque me gustan los videos, porque son como sales de lo monótono, entonces voy a presentarte un video de un cuento tradicional panameño y luego de eso vamos a discutir la clase, pero primero vamos a observar el video. Me avisa por favor si lo logras ver, Kiara. Ok. Gracias. Cuenta la leyenda De una mujer empollerada, muy hermosa, que encanta con su caminata, y seduce con su mirada. Se aparece de noche en los caminos oscuros, a los hombres intrudentes que vienen tarde de mensuales, así que es tan seco de hoy. Mirao, mirao. ¿Qué? ¿Se te me dio la primera a matar como un guargo en arte? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué? 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 Venga, compa. ¿Qué? Le doy la mano. ¿Dónde está el machete? ¿Qué? ¿Qué? Lo dejaron acá. Fuimos a Parrandea y el machete acá. Este es el arma letal. Venga, venga. Venga, venga. Venga, su machete, compadre. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Oiga, pero ¿para dónde se van a agarrar? ¿Por allá? Por allá del camino, compadre. Usted no se lo sabe. Allá, usted no se sabe los rumores. Por allá me han dicho que se lo lleve una mujer que le dice la empollera. Oiga, ya se lo va a llevar. Vámonos por acá. Vámonos por acá. Vámonos por acá. Vámonos por acá. Está bien la bochinchosa. Voy a ver si solo mueve y se pierde. Es que pierde si! Yo me voy por mi camino. Cuando un campesino borracho se la topa, ésta pide que lo acompañe en el camino para llegar a su destino. Y se la lleva pensando que será su noche de suerte, sin saber lo que le espera. ¡Oh! ¿Y usted quién es? ¿Usted de dónde salió? ¿Usted de dónde viene? ¡Oh mujer! ¿Pero por dónde se me lleva? ¡Oh! ¡Pero por Dios mío! ¡Está pasando que da mi casa! ¡No deje que yo la baje! ¡No deje que yo la baje! ¡Oh! ¡Oiga! ¡Cómo es esta clase de susto! ¡Usted carga una pollera! ¡Cómo usted ha... ¡Se saltó! ¡Pero por dónde vamos! ¡Pero por dónde vamos! ¡Que usted me está llevando por un lugar que yo no conozco! ¡No deje que yo la baje! ¡Pero no se me caiga! ¡Oiga! ¡No deje que se me caiga! ¡No deje que usted me pegue ahorita! No está enterada de las aldanzas en las que yo soy, me lincha por usted. Me estoy cayendo yo ya de la borrachera. Pero como usted se me fue tan leo. Venga acá. Que usted me pegue hoy. Oiga. Hombre. ¿Qué es eso? ¿Qué diablo? ¿Qué eres tú mujer? ¿Qué eres tú? Te reprendo. ¿Dónde está? ¡Pal diablo! ¿Dónde se metió? ¡Estoy loco! ¡Upa! ¿Qué diablo ahora yo con mi cojo, dios mío? ¡Esta lucha me quiere violar a mí! Bien, Kiara, no sé si pudiste ver y escuchar el cuento. Eso fue una historia que los chicos de una escuela filmaron con el objetivo, pues, de animar o reanimar la leyenda de la mujer empollerada, que es un cuento tradicional panameño que a los últimos años se ha hecho bastante famoso por algunas pinturas que se hicieron y cosas así, de celebraciones y cuestiones de Halloween. Entonces se revivió esa historia, esa leyenda que estaba en el olvido, que narra, pues, los sucesos de una mujer que se supone que estaba empollerada y murió, y su alma quedó penando, y ella visitaba las personas que, los hombres, pues, que la veían cuando estaban borrachos, la veían muy bonita, pero al final, entonces, caían en sus redes, y era un espectro, o un, como se llama, un fantasma, que se veía, entonces, ya toda calabérica, y lo que hacía era llevarse las personas que estaban en estado de embriaguez. Entonces, bueno, Chiara, como te lo comenté antes, vuelvo, lo repito, normalmente este tipo de fenómenos ligados a las leyendas y a las tradiciones son actividades que están diseñadas, pues, con el propósito de que las personas creen conciencia sobre algunos actos que no son correctos. Entonces, basados en eso, se hacen las leyendas, se hacen estas leyendas que se vuelven tradiciones y que se cuentan de generación en generación. Bien, ya una vez vimos el vídeo, voy a pasar a presentar la clase de hoy. Gracias. 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 Y decimos, no, es que aquí vamos a ir porque el blower queda mucho mejor, dura más días y está más económico. De esa misma manera vamos a trabajar en cuanto a nuestra oferta. Podemos hacer una gama de actividades en diversos días, perdón, y a su vez van a tener características diferentes, comodidades diferentes, accesibilidad en cuanto a postos y servicios. y de esa misma manera vamos a tener demandas novedosas y vamos a tener de esa misma manera mucho más turistas. Basándonos en este sentido, destaca como destino novedoso la región centroamericana y en peculiar la República de Panamá que presenta una tendencia en crecimiento significativo de la demanda turística. ¿Y por qué ustedes creen que sucede? Resulta que en las regiones centroamericanas, por características climáticas procedientes del trópico, nuestro país genera mucha demanda de turistas, pues nosotros tenemos mil y una actividades que podemos realizar en nuestro país y que son a bajo costo. Nosotros contamos con áreas específicas para hacer actividades de compras, podemos visitar muchísimos moles, así como también podemos hacer actividades recreativas, actividades de sol y playa, también podemos hacer actividades ecoturísticas y rurales, y también podemos hacer un sinnúmero de actividades en nuestro país que son tan variadas desde que llegamos a la ciudad capital hasta la parte interna de nuestro país, el lugar más recóndito de nuestro país, hay actividades, hay cultura, hay un sinnúmero de situaciones paisajísticas que atraen a muchos turistas. Y es por eso que en los últimos años nuestro país ha tenido una demanda, un crecimiento significativo en materia turística, porque recibimos cualquier cantidad de personas que buscan salir de la monotonía. De esta misma manera podemos decir que Panamá destaca en el área de Centroamérica ofreciendo estabilidad política y económica. ¿Por qué? Porque Panamá, número uno, trabaja con una moneda que no es una moneda cambiante, es una moneda, nosotros trabajamos con una moneda que es el dólar, que mantiene su estabilidad económica. Punto dos, tenemos tres aspectos importantes por los que nuestra economía no cambia. Es estable, número uno, el Canal de Panamá, somos el puente que une todo el mundo, somos un centro de conectividad que permite el traslado de mercancía, que permite la unión de prácticamente el mundo entero. Tenemos el Canal de Panamá como principal actividad económica. Segundo, tenemos una zona libre de Colón que tiene un sinnúmero de actividades mercantiles que permite dar sostén a nuestra región. Y número tres, la actividad turística que permite brindar una economía estable a los ciudadanos panameños. Aparte de esto, dispone de una gran diversidad y riqueza de recursos y atractivos, siendo uno de los países que dotan una de las altas ventajas competitivas en el ámbito turístico. Sobre los países del entorno, definitivamente contamos con una economía mucho más estable que permite brindar mejores servicios turísticos, mejor calidad de las actividades y, por ende, mejor calidad de los productos. Este hecho se evidencia en el fuerte crecimiento anual de la demanda turística global del país que sobrepasa con crece el millón de visitantes. Panamá se convirtió en un hub. ¿Por qué? Porque Panamá es un centro donde todos los empresarios quieren invertir, ya que permite una estabilidad económica y no solo eso, sino que tiene un sinnúmero de eventos turísticos por desarrollar y eventos no solamente, sino un sinnúmero de paisajes que conforman las actividades que se pueden realizar en nuestro país. El impacto, el impacto del turismo en el país no es exclusivamente económico, sino que asimismo genera crecimiento de empleos. También en materia turística un 33% se dice que en el 2006 integran a 100.000 personas que viven de la actividad turística. Y decimos, ok, la actividad turística une muchas comunidades y dentro de esto está también el plan de desarrollo de las actividades turísticas con vía a un desarrollo comunitario sostenible. Nosotros, como pequeños empresarios, nos beneficiamos de la actividad turística simple y sencillamente con tener un taxi, simple y sencillamente con vender un souvenir, ofrecer algún tipo de alojamiento o servicio como alimentación, alojamiento, transporte, telefonía, servicios básicos que brinden soporte a la actividad turística y ya estamos generando empleo, ya estamos ayudando a la economía de una familia o brindando soporte al mantenimiento de un hogar. Y por este impacto del turismo es un impacto positivo, pues genera o ayuda a mitigar lo que es el desempleo porque fomenta el trabajo en equipo, fomenta la actividad comunitaria y fomenta la labor que tiene la actividad turística comprometida con generar nuevos empleos. Bien, algunas de las estrategias de desarrollo, nosotros decimos que nuestra República de Panamá incluye actividades turísticas como un principal pilar de desarrollo económico. Sin duda, a raíz de esta necesidad de brindar estrategias de desarrollo, se crea un plan de manejo o un plan que permite el desarrollo turístico, un plan maestro de desarrollo turístico que ve y vela o garantiza las necesidades que tiene una comunidad y cuáles son las vías o cuáles son las miras o los proyectos a los que debemos guiarnos para desarrollarnos turísticamente. ¿Qué pretendo yo para contribuir al aumento y la distribución de las riquezas en la población panameña? Entonces, guiándonos bajo este paraguas, que es un plan de manejo, un plan de desarrollo, nosotros vamos a generar más empleo, pero siempre viendo en primero salvaguardar este recurso, que no se nos agote porque ese es nuestro principal recurso generador económico. Segundo, velar porque esta actividad turística se vaya incrementando cada día más y se vaya renovando, pero a su vez que sea soporte de la comunidad general en días de que beneficie a los pobladores, beneficie a la comunidad específicamente. Y por ende a nuestro país, para que los ingresos y los empleos sean para panameños, no para extranjeros, mediante mejorar la productividad y la competitividad, porque nosotros tenemos unos estándares de competitividad. Nosotros no vamos a brindar menos de lo que los clientes merecen, nuestros visitantes, nuestros turistas merecen un servicio de calidad. Entonces, nosotros vamos a competir para producir servicios de calidad y para producir destinos de calidad. Hablando un poco de nuestros elementos en cuanto a la actualidad, podemos decir que los beneficiados derivados de la industria turística se están concentrando en forma mayoritaria en el espacio geográfico limitado. Nosotros tenemos un sinnúmero de paisajes y nosotros queremos desarrollar ese paisaje, pero solamente en esa área específica. No vemos hacia nuestros horizontes, no vemos que desde que el turista sale, llega al aeropuerto internacional que llegó. Nosotros debemos ofertar productos turísticos, debemos ofertar servicios que le permitan a ese cliente generalizar y sentirse cómodo y sentir que en cada rincón de nuestro país existe actividad turística ligada a las artesanías, a los servicios básicos que le permitan a él invertir en nuestro país. En la provincia de Panamá y en el proyecto de alto volumen de inversión que se ha impedido que se convierta en un momento, un instrumento para la reducción de la pobreza. ¿Por qué? Porque son aquellos grandes concesionarios, aquellas grandes empresas las que han invertido en nuestra nación y han monopolizado los factores turísticos, limitando a la población porque dicen, no, yo no tengo cómo ofrecer, yo no tengo cómo generar ingresos turísticos porque yo no tengo una empresa grande que le pueda brindar al turista la necesidad de comprar o de utilizar mis servicios. Sin embargo, no nos damos cuenta que no solamente hacemos turismo al ofrecer un lugar de hospedaje, o no hacemos turismo solamente ofreciendo alimentos, sino también brindando servicios de guía, brindando servicios de orientaciones, ofertando nuestras artesanías o nuestra cultura, también brindando un poco de nuestro talento a través de bailes, de cantos, de actividades folclóricas. El turismo en Panamá podría anotarse nuevos puntos a favor si se convierte en la capital turística de América. Entonces, hacemos retrospectiva, decimos que en el año 2013 y en el 2014 hubo una alta cantidad de turistas que visitaron a nuestro país, entonces podemos ser la capital turística de América, sí, tenemos todos los recursos, tenemos una invaluable riqueza natural, entonces hay que desarrollarla en vía del progreso sin eliminar los elementos culturales, sin afectar el medio ambiente y aprovechar cada uno de nuestros recursos siempre y cuando seamos conscientes de que este recurso tiene que prevalecer para nuestra futura generación. La influencia económica que ejerce el turismo dentro de una región va ligada a la actividad turística, a las localidades que han incrementado su importancia dentro de los mercados turísticos nacionales y provinciales, hasta convertirse en una actividad económica principal en algunos casos y complementarias en otros. O sea, nosotros estamos convirtiendo la actividad turística en una actividad económica fundamental para nuestro país. Y en otras partes es una actividad complementaria. ¿Por qué? Porque nosotros hay quienes dependen directamente de la actividad turística, los lancheros, las personas que se dedican al alojamiento, las personas que se dedican a ser guías de turismo, pero hay quienes tienen esta como una actividad complementaria, es decir, yo tengo mi empleo, pero los fines de semana me dedico a transportar turistas para beneficio extra de mi familia y generar nuevas fuentes de ingresos económicos para mi vivienda. Según la Organización del Mundial del Turismo, existen tres tipos de efectos económicos que afectan al sector turístico y también al turismo global. ¿Ok? Entonces son tres fuentes principales que afectan. ¿Cuáles son esas fuentes? Efectos globales. ¿Cuál es uno? Efectos globales. Sobre la economía y los efectos globales sobre la dependencia exterior. O sea, que yo dependo principalmente del turismo, pero solamente del turismo externo. No le doy importancia al turismo interno. No, para mí el turista interno no es importante. Entonces yo estoy dependiendo de una fuente que se puede agotar, porque puede que ya en algún momento nuestro, si nosotros no seguimos compitiendo, nuestro destino turístico pase a segundo plano y ya no sea de interés para aquellas personas que viajan. Y tampoco sea de interés porque no estamos brindándoles las necesidades básicas ni tampoco estamos garantizando que su estadía sea realmente placentera. Tenemos efectos parciales sobre la economía. La producción de empleo, balanza de pagos, tasa de cambio, ofertas monetarias. Entonces vemos aquí otro elemento principal. ¿Cuál es este? El efecto sobre la economía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener una balanza. Sí, se está dando en un momento en que el turismo está generando mucho más ingresos. Entonces nuestros proveedores de servicios turísticos deben tener una equiparación salarial que le permita a ellos sentir que han sido beneficiados con la actividad. Porque de esta manera yo voy a garantizar que él vaya a ofrecer un servicio de calidad, que él vaya a trabajar y vaya a potenciar realmente el turismo como se requiere. No, dejar que esta persona siga teniendo el mismo salario y no haya una equiparación con el trabajo que él está realizando y no sienta esa motivación, ese interés de brindar realmente un servicio de calidad. ¿Por qué? ¿Para qué? Si yo no me veo beneficiado con esto. Y los efectos externos que son consecuencias de la influencia que se hace la actividad turística en determinados aspectos socioculturales, socioculturales, ambientales y profesionales y de consumo. ¿Qué y por qué? Porque yo voy a ver la actividad turística con aspectos elementales. ¿Cómo cuáles? Aspectos socioculturales. Ok, yo no voy a que la comunidad receptora se aculturice y pierda su identidad porque yo voy a entonces eliminar la cultura que es uno de los elementos principales de las visitas. Yo no puedo permitir que se dé una culturación, si puede haber intercambios, si pueden haber nuevas ideas. Sin embargo, yo no puedo perder la esencia de este patrimonio humano con el que contamos. Tampoco puedo permitir que hayan daños ambientales. ¿Por qué? Porque son daños que no se pueden resarcir. No podemos nuevamente retomar esa importancia ambiental. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser uno de los elementos más importantes, el cuidado y la protección de nuestro medio. En aspectos profesionales y de consumo. ¿Por qué? Porque yo voy a consumir elementos de calidad. Yo voy a visitar un lugar que yo me sienta cómodo, que realmente ese lugar merece ser visitado. Y para eso necesito profesionales idóneos, que brinden servicios de calidad a nuestros visitantes. Y pues, viendo aspectos de efectos socioeconómicos, que los que mencionamos antes, evidenciamos que con mayor intensidad, cuando existe el desarrollo de la actividad turística, a escala local y a la tipología turística, se relacionan estrechamente con el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque si yo estoy ofreciendo servicios de calidad, yo no tengo por qué sentir que mi actividad va a mermar. No, ella va a continuar creciendo, va a ir emprendiendo. ¿Por qué? Porque yo estoy brindando servicios de calidad, tipologías turísticas, con el desarrollo económico. Yo voy a brindar elementos de última gama, permitiendo que reúna los estándares de aquellas personas que nos visitan de forma internacional o nacional, pero que ellos se sientan satisfechos con el servicio que estamos ofreciendo. Los consumos directos sobre distintas ramas turísticas y económicas influyen sobre el conjunto de actividades económicas. Para este análisis, se debe olvidar relaciones input-output del turismo. Luego de evaluar la producción, es necesario considerar el peso de dicha renta sobre la economía turística provincial. ¿Por qué? Porque yo necesito saber si realmente lo que yo estoy ofreciendo está bien o si es que necesito cambios. Si necesito cambios, tengo que hacerlo a tiempo, no cuando ya se olvidaron de mi país, de mi actividad. Tengo que evaluar. Y pues ya los elementos relacionados entonces con las asignaciones que ustedes tienen en el taller que les colgué en esta mañana en la plataforma, que son desarrollar el siguiente cuestionario, cuáles son los efectos según la OMT que deja el turismo sobre la economía en los países, cuáles son los beneficios socioeconómicos que deja el turismo sobre la economía local y qué actividades abarca la actividad turística en el país. ¿Qué tiene Panamá que lo hace atractivo según el turismo, según expertos en este texto? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ninguna pregunta. ¿Quedaste clarita? Ah, sí. Solo que ahora después de la grabación, después que termine, le voy a hacer una consulta. Ok. Quiero consultarte algo. Ya pudiste ver cuáles son las actividades, pudiste ver un poco esto. Yo voy a ponerles allí, para la próxima clase ustedes me van a hacer un pequeño quiz, pero van a hacerlo en línea. Es decir que se van a conectar y voy a ponerle cuatro preguntas. Y esas cuatro preguntas ustedes me las van a presentar directamente en el tablón y las van a responder en clase. Para ver qué tanto... Es como si fuera un parcial. Como si fuera un parcial, solamente que en clase. No. 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 No.